Hola bendiciones, mi nombre es Liz Martínez, los pastores Rubén Martínez y Wilma Nieves les dan la cordial bienvenida a nuestra iglesia Casa de Oración y Restauración Mis Sanador, ubicados en Orlando, Florida. Nuestros días de servicio son martes oración y estudios bíblicos, jueves reunión de jóvenes y niños y domingo tenemos el gran servicio de celebración. Nos puede contactar en nuestras redes sociales y también puede llamarnos al número que aparece en pantalla. Gracias y que Dios los bendiga. ¿Quieres decir algo? No dejes que nadie ni nada te apague el fuego. Vive Dios, aleluya. Que nadie ni nada te apague el gozo. Vive Dios, aleluya. Porque el gozo del Señor es que nos ayuda. Vive Dios sobrepasar las pruebas que se nos pueden acercar. Y muchas veces hay muchos que se nos acercan, pero se acercan. Vive Dios con guille de bombero. Vive Dios con guille de bombero. Vive Dios con guille de bombero. Vive Dios, aleluya. Y lo que es que quieren apagar el gozo que tú tienes. Vive Dios porque no se pueden gozar o no pueden tener lo que Dios te ha dado. Vive Dios con guille de bombero. Vive Dios con guille de bombero. O lo que Dios te está haciendo contigo no lo entienden o no lo quieren entender. Vive Dios, aleluya. Hay muchos que apagan fuego. Vive Dios. Muchos apagan sueños. Vive Dios, aleluya. No sé qué Dios te ha dicho a ti. No sé lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. No sé lo que Dios ha dicho, pero hay que creerle. Vive Dios. Hay que mantenerse creyendo en todo momento, en toda situación, en todo momento que uno se mueve. Y todo lugar donde uno se va. Vive Dios. Cuando uno entra, uno tiene que entrar sabiendo que tú eres portador de la gloria de Dios. Aleluya. Vive Dios. Que tú eres luz en medio de la tiniebla. Que tú eres sal sobre esta tierra. Que tú eres faro en la oscuridad. Vive Dios, aleluya. Que cuando tú llegas a un lugar, tú llegas y cambias el ambiente. Vive Dios. Aleluya. A mí no me toca predicar esta noche cuando ya se les habrán dado de cuenta. Pero ¿sabes algo? El ambiente se tiene que transformar cuando entra un hijo en una hija de Dios. Vive Dios. Cuando usted llega a un lugar, puede estar ocurriendo lo que esté ocurriendo. Puede ser el lugar más malo que exista y usted llega y tiene que cambiar. Vive Dios. Porque usted se convierte en mayoría. Siempre me han escuchado decir, yo camino mayoría. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra dice, si hay dos o más. Ahí. Estaría el Señor. ¿Verdad? La invitación es esta noche que te muevas en confianza. En crucero o no crucero. En avión o no avión. Vive Dios. Pero muévete en confianza. Dios es bueno. Y Dios es maravilloso. Gócese en esta noche. Pero créale a Dios. Créale a Dios que Dios siempre está siendo. Y el capitán de mi barca se llama Jesucristo. Vive Dios. Aleluya. Y sabe que todos los cruceros tienen horas de embarcamiento y horas de aterrizaje. Vive Dios. Y en el puerto cañaveral los cruceros ya atracaron. Vive Dios. En esta noche. Vamos a orar por la pastora. Dios es maravilloso. Su mano hacia acá. Vive Dios. Señor en esta noche mi Dios. Gracias por el gozo que tú tienes en el pueblo mi Dios amado. Padre te presento a la pastora de manera especial que ha de traer tu palabra. Padre sabiendo que tú eres el que habla mi Dios amado. Tú eres la que usa sus labios. Tú eres el que le has dado a ella. Padre el maná que nos vamos en esta noche a disfrutar. Oh Dios. Padre te presento a este pueblo como un pueblo receptivo a tu palabra. Padre con sus mentes claras para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria. Dios déle un aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya. Hermanos hay gozo en la casa. Hay gozo. Es lo más hermoso cuando tú eres libre de gozarte en la presencia del Señor. Aleluya. Bendecimos a los hermanos una vez más que están a través del internet. Declaramos que en esta noche el Señor tocará tu vida a través de la palabra. Aleluya. Hemos visto como el Señor cada día nos levanta, como nos prepara y nos lleva de gloria en gloria y de bendición en bendición. Aleluya. Qué bueno es verles aquí. Aleluya. Qué bueno poder saludarles a través del internet y a cada uno de los hermanos que están aquí. Aleluya. Qué bueno cuando llueve también. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta la lluvia. Aleluya. Me gusta. Fue un poquito, ¿verdad? La lluvia fue fuerte, pero hemos llegado. Aleluya. Para adorar al rey de reyes y al señor de señores. Hay personas llamando, pidiendo la oración porque están afectados de salud, hermano. No se olvide de los enfermos, especialmente el suegro de mi hermana. Pensaban que lo iban a dar de alta hoy, pero los planes cambiaron, sigue hospitalizado. Y hay gente llamando de diferentes lados y con diferentes necesidades. Para eso está la iglesia del Señor. Señor, especialmente esta casa que es casa de oración y restauración, mi sanador. Aleluya. Jehová es Rafa, es nuestro sanador, el que donde pone la mano lo cambia todo. Aleluya. Y me gozaba cuando el pastor tocaba esas palabras también. Decía que cuando llega un hijo de Dios, las cosas tienen que cambiar. ¿Verdad que sí, hermano? Y me gozo porque se entrelaza con el mensaje de esta noche. Y el tema de esta noche se llama, necesitamos un cambio de nombre. Alaba. Necesitamos un cambio de nombre. Y en medio de la adoración escuchaba a los jóvenes y me deleitaba con los cánticos porque también me hacías pensar en el mensaje de esta noche. Aleluya. Y mientras usted y yo estamos aquí gozándonos en la presencia del Señor, allá a través del internet, puede ser en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Australia, Francia. No sabemos dónde. También hay gente que está llorando. Hay gente que está pidiendo a gritos que alguien se acerque y le presente a Jesucristo. Hay gente que está gimiendo, diciéndole, Señor, si tan solo tuviera un minuto más de vida. Qué irónico, ¿verdad? Mientras unos tienen una vida completa, en su plena juventud, saludable, que pueden disfrutarse en la presencia del Señor, están renegando. Ah, yo, hermano, yo no sé para qué yo estoy vivo, loco. No, bendígalo con un Dios te bendiga, hermano. Porque los hay, hermanos, hay gente que se mueren en vida. Hay gente vivo que está muertos. Hay gente que se está muriendo, pero tienen más vida que tú y que yo. Aleluya. Tienen más fe que tú y que yo. Y tienen más deseo de buscar al Señor que tú y que yo. Aleluya. Todas esas son las ironías que nos encontramos en la vida. Por eso es que tenemos que estar conectados a Cristo para poder más ver, perdón, más allá de todas circunstancias. Aleluya. Pero les digo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Qué bueno es poder estar en la presencia del Señor. Y oraba el Señor en esta semana y le decía, wow, Señor, hemos tenido unos días gloriosos. Dios predicó el hermano Tony García, ¿verdad? José García nos trajo primera y segunda parte de los cinco pasos para una buena relación con Dios, ¿verdad? Luego el pastor tuvo una prédica gloriosa. Y yo decía, wow, el reto me toca a mí. Wow, Señor. Y créanme que estar aquí delante de la presencia del Señor cobra nervios cualquiera, porque es una gran responsabilidad. Es muy fácil agarrar un libro y despedazarlo y traer un mensaje, pero es diferente cuando tú quieres traer palabra de Dios. Aleluya. Y le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Dime, Señor, qué palabra es la que necesitamos. Porque de querer puedo agarrar cualquier tema, pero qué es la palabra que el Señor quería para este pueblo. Y es gracioso. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras oraba y clamaba al Señor, lo único que el Señor me dio fue un nombre. Y hay una persona aquí que se llama así. Cuando yo menciono el nombre, no hagas ningún movimiento. No digas nada. Y los familiares de la persona tampoco digan nada. Y el Señor me dijo, Azarías. Azarías, mire, hermano. Y yo, wow, Señor, pero ese no fue aquel el que aquel lo entró. Señor, Azarías. Y me fui a buscar a Azarías a la Biblia. Y aquí es que está el problema, hermano. No tan solo lo tengo en la iglesia. Hay 28 personajes en la Biblia que se llaman Azarías. Dice, Señor, son 28. ¿Cuál de los 28 tú quieres que yo hable? Lo importante de escudriñar las escrituras. Habían 28 y todos tenían un buen historial o en Spanish background. Todos. Pero ¿sabes que el Señor puso en mi corazón el libro de Daniel? ¿Cuántos han escuchado de Daniel? En el pozo de los leones. En el horno de fuego. ¿Verdad? Wow. Yo decía, wow, Señor. Un cambio de nombre y Azarías. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Como que eso no pega. Porque lo que no es normal para nosotros es normal para el Señor. Aleluya. Y cuenta la historia en el libro de Daniel. Se lo voy a resumir primero antes de entrar a las escrituras. ¿Está bien con ustedes? Dice la palabra del Señor que Daniel era tremendo hombre de Dios. Un joven fuerte, musculoso, de buen parecer. Fue escogido para llevarlos a otro lugar porque se pedía que, aleluya, ya le puedo decir porque eso está ahí. Así que no se preocupe, está todo bien. Se quería, el rey mandó a buscar a unos jóvenes específicos. Y siempre escuchamos hablar de Daniel, pero muy pocas veces podemos escuchar hablar de Azarías. Siempre que hay un buen líder al frente, necesita unos buenos compañeros que estén a su lado. ¿Usted sabía eso, hermano? A veces los pastores necesitan un buen equipo que le ayuden a empujar la carreta. Un buen equipo de intercesión. Un buen equipo de liderazgo que juntamente contigo diga, yo voy. Que quizás cuando las cosas sean un poquito difíciles para ti, tú sepas que sepas que hay alguien que va a defender nuestra causa. Lo hemos visto en esta casa. Yo le doy gracias a Dios por los líderes y servidores de esta casa. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad y de organización. Aleluya. Hay muchos lugares grandes, pero quizás falta un poco de organización. Falta un poco de estructura. Y el Señor nos va amoldando o amoldeando poco a poco hasta que lleguemos al perfecto plan del Señor. Todos nosotros nacemos con un nombre. O sea, cuando los padres se ponen de acuerdo, ¿qué tú crees? ¿Qué nombre le vamos a poner? Nosotros en Puerto Rico acostumbramos a ponerle al hijo mayor el nombre del padre. No siempre, pero yo diría que un 80% de las veces, ¿verdad que sí? Y tú no haces con ese nombre. Un nombre que nuestra humana sabiduría en este cuerpo humano y corrupto y pecaminosa, sabemos que ella es Wilma, la pastora Wilma. Ella es Wilma. Pero ¿sabías tú que el Señor tiene un nombre nuevo preparado para mí? ¿Sabes tú que el Señor tiene un nombre nuevo preparado para ti? Yo no sé usted, amado, pero yo orándole he dicho, ay, Señor, me gustaría saber cuál es mi nombre nuevo. Y yo no sé, ¿verdad? Pero hay unos cuantos nombres que a mí me gustan y que los encuentro bien bonitos. Y le digo, Señor, ¿será este que me gusta tanto? ¿Será este otro? Pero la palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, que solamente Él conoce el nombre que tiene para ti. Pero nosotros los humanos cambiamos el nombre también. ¿Sabes? Lo cambiamos. Y no para bien, hermanos. ¿Usted sabe qué? ¿Cuántas veces tú has escuchado sobrenombres? El cojo, el cojo. ¿Qué es el cojo? El cojo. Sí, Juan, aquí tenemos dos Juan, pero no son ustedes, son personajes bíblicos también. Juan, el cojito, el cojito, tú sabes. El loquito aquel. ¿Tú sabes de qué yo te estoy hablando? El principio y el final. A veces le cambiamos el nombre a la gente inconscientemente y a veces no para mal. Muchas veces se lo cambiamos para mal. Hay otros nombres peores. Dependiendo de cómo sea nuestra conducta, a veces la gente nos llama. ¿Usted lo ha escuchado? El salvavidas, el salvavidas, el, 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 Alex, el gordito, el gordito ese. Te amo, hijo de mi alma. El salvavidas, el salvavidas, tú sabes, rolando, 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 el salvavidas. ¿Tú sabes que ese siempre, el aprontado, el aprontado, él siempre está hablando. Él se lo sabe todo. Hermano, ¿estamos en lo cierto o no? El chismoso este, el que lo sabe todo. Hermano, mira, si tú quieres saber algo de alguien, vete donde está, porque ella lo sabe todo. ¿Usted, estoy siendo real o no, hermano? En todos los trabajos, en todas las familias, en todos los empleos, los encontramos, ¿verdad, compañeras? ¿Verdad que sí? Yo me imagino que ustedes, que son compañeros de trabajo, pues también los conocen. De una forma u otra le cambiamos el nombre a las personas. Pero qué bueno cuando el Señor nos cambia el nombre. Qué bueno cuando el Señor sepa exactamente quién eres tú para él. Porque la palabra registra, porque les hablé de Azaría. No me he olvidado de Azaría. Yo les voy a decir, yo sé que ustedes están todos curiosos por saber quién es Azaría. Y aquí hay un Azaría. Para que usted lo sepa, y ese nombre es un nombre precioso y tiene un significado que yo se lo voy a compartir también. No importa el nombre que te haya puesto tu madre y tu padre. Es bien importante porque el nombre denota generaciones, familias, sangre. El pastor se sintió muy orgulloso aquí cuando dijo ese apellido, Miguel, poderoso, porque es Martínez. Pero el pastor dijo eso, pero si usted llega a escuchar a Alice, se queda impresionado. ¿Por qué? Porque son Martínez. Aunque no hay ninguna relación entre ustedes tres, el apellido, ¿verdad? Uno se siente orgulloso de escucharlo. Pero, ¿sabe qué? Qué lindo será cuando Dios nos ponga ese nombre. Qué bueno será saber que hoy estamos aquí con un propósito, pero Dios nos lleva con otro propósito más allá. Porque yo entiendo que cada uno de los que estamos en este lugar, estamos batallando por la vida eterna. Estamos trabajando para alcanzar algo más. Hermanos, yo no me quiero quedar. Yo no quiero ser lanzada al infierno. El infierno es real. Habla del lago de azufre y fuego. ¿A dónde tú quieres llegar? Cuando termine este servicio, cuando tú vayas a la noche a tu cama, cuando tú estés a solas contigo mismo. Y tú repases, ¿qué fue lo que la pastora dijo? Se me olvidó el tema. Te lo voy a recordar. Necesitamos un cambio de nombre. Señor, basta ya de que la gente nos vea de una manera, nos catalogue como ellos creen y nos llamen como a ellos les dé la gana. Aleluya. Nosotros estamos llamados a tener una identidad propia. Nosotros estamos llamados a representar un reino, a representar un Dios todopoderoso. Que cuando Él llega al lugar, lo cambia todo. Porque déjame decirte, Él está contigo y conmigo donde quiera que vayamos. Pero hay lugares donde Él no entra. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que hay lugares que Él dice, mmm, mmm, I'm sorry, yo los quiero y los amo, pero ahí yo no voy a entrar. ¿A dónde estás invitando tú al Espíritu Santo? ¿A dónde lo estás invitando? Aleluya. Porque sabes que, hermano, la palabra es real y se cumple. Y Dios es real. Aleluya. Y Él tiene un nombre nuevo para nuestras vidas. Y yo seguía meditando en todo esto en cambio de nombre. Bajé las escaleras de la casa. Fí a la cocina que estaban preparando desayuno. Y me siento en una de las sillas y le digo, ay, el Señor me despertó y me dijo esto. Y ahí se acerca mi sobrino y comienza a hablar. Pues el Señor me dio este tema de cuando Él le cambió el nombre a este, a este. Y yo decía, wow, hay algo que el Señor quiere ministrar a nuestro corazón. ¿Sabe que en la palabra hay un sinnúmero de personajes que su nombre les fue cambiado? Y comenzamos desde Génesis, hermano. Desde Génesis, desde Abraham a Abraham, Sara y su esposa a Sara. Todos tienen un porqué. Porque en esos tiempos el nombre decía quién tú eras. Mira qué interesante. Y mientras yo buscaba la información, le decía, Señor, pero tú me hablaste de Azaría. Y yo he estado conectando todas estas cosas, ¿verdad?, para encontrar la esencia de lo que el Señor quiere ministrarnos a nosotros. ¿Verdad? Miren lo que dice aquí, hermano. Se lo voy a leer porque es que me ha ministrado poderosamente. Azarías significa Jehová ha ayudado. Usted sabe una cosa, hermano, es que hay gente que pone nombres a los hijos. Y a veces no sabemos, ¿verdad?, ni qué es lo que significa, pero a mí me da mucha gracia, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto. Usted está llamando a una persona todo el tiempo, angustias, angustias, ven acá. Soledad, ahí viene soledad. Conocemos personas, hermano. Usted está declarando, nosotros tenemos autoridad en nuestros labios. Y tú estás todo el tiempo declarando lo mismo. Yo he escuchado justa, justa, gloria. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Ha escuchado María. Y cuando usted escucha María, ¿en qué usted piensa? ¿Verdad? Es la madre de Dios María. Y a veces decimos las cosas hasta sin saber qué es lo que estamos diciendo. He escuchado unos nombres terribles también que dicen, wow, esta persona no sabe lo que significa este nombre. Son nombres que desatan maldición, hermano. Y tú estás declarando todo el tiempo cuando tú llamas a tu hijo, cuando tú llamas a tu hija, declarando maldición. Porque déjeme decirle algo. Yo no estoy juzgando los nombres. Lo que estoy diciendo es que en el Antiguo Testamento, el nombre que le ponían tenía que ver con la personalidad de la persona. Y hoy día nosotros, ¿verdad? No lo vemos de esa manera. Pero realmente, imagínate que tú estás llamando a Soledad todo el tiempo. Soledad, Soledad, Soledad. Y tú la ves todo el tiempo sola. Porque estás declarando una palabra, hermano. No necesariamente es así. Pero como tenemos tanta autoridad en nuestra boca, tenemos que tener cuidado con lo que estamos declarando, hermano. Mire, y hay personas que se llaman de una manera y los llaman de otra. Yo tengo una hermana que se llama María del Carmen. ¿Tú también? Y le dicen a Eli, ¿dónde colindo una cosa con la otra? Yo no sé. Pero mi mamá quería que se llamara Elizabeth. Y mi papá quería el nombre de su mamá y el de mi mamá. Pues entonces mi mamá lo complació, pero le dice a Eli. Le decía a Eli. ¿Has visto que hay nombres que uno no sabe de dónde vienen? Pero ahora pensamos de esta manera. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿A dónde Dios quiere llevarme con todo esto? ¿Cuál es el enfoque o el mensaje que Dios quiere declarar en nuestras vidas? Trabaja para que tú tengas un nombre nuevo. Porque este cuerpo pecaminoso se llama Wilma. Pero hay un cuerpo glorioso, perdón, que yo todavía no sé cuál va a ser ese nombre. Para yo llegar a ese momento, yo tengo que pelear la buena batalla de la fe aquí, ahora, mientras estamos vivos. Levantarle la mano al caído. Extenderle la mano al necesitado. Velar por los que están al frente de mí, los que están detrás de mí y los que están a mi lado. Muchas veces queremos caminar. Muchas veces queremos correr. Pero solamente pensando en nosotros mismos, en Wilma, en Edgardo, en María, en Monserrate. Solamente pensando en mí. Yo quiero llegar, yo quiero llegar. Y los que Dios te puso a tu lado con un nombre para que tú te preocuparas por ellos. Pero, ¿dónde los has dejado? Y los que Dios un día usó para levantarte. Y los que un día Dios te puso a tu lado cuando tú estabas en tu más densa oscuridad. Y los que Dios puso a tu lado cuando todo estaba bien para que te acordaras que había otros en necesidad. ¿No lo hiciste? No lo hice porque esto corta para todos lados, ¿verdad, amor? Amado, eso es lo que nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que tener presente que Dios quiere ministrar a mi vida. Que Dios me quiere decir. Que nombre. Ponte a pensar un segundo, amado, que estás aquí o tú que estás a través del internet. Si Dios te fuera a poner un nombre ahora mismo por tus acciones o por mis acciones. ¿Cuál tú crees que sería el nombre que Dios te daría? Porque si los nombres se daban por el propósito de la persona y por el enfoque que ella tenía, ¿cuál sería el nombre que el Señor te llamaría en esta hora? Pero a veces no lo pensamos porque son temas que ni vienen a nuestra mente. Es necesario trabajar para que cuando Cristo venga yo pueda tener el nombre que yo me merezco. No se puede ser justa como yo dije al principio, ¿verdad? No sé, Gloria. No sé el nombre que tú podrías tener cuando Cristo venga. Pero algo yo sí sé porque lo dice la palabra. Nadie, nadie sabe ese nombre más que el que lo otorga. Y ahí donde tú estás, te voy a invitar a que vayas conmigo a las escrituras, al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, donde se encuentra esta palabra que estamos hablando, aleluya. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. El que guste ponerse en pie lo puede hacer y el que quiera quedarse sentado, pues, amén. Preferimos que todos nos pongamos en pie, amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daría a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias, Señor, por tu palabra. Mire, hermano, ahí hay tres promesas en ese versículo. Al que venciere, le daría a comer, ¿qué dice? Del maná escondido, aleluya. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la vida? Verdaderamente necesitamos un cambio de estilo de vida. Porque muchas veces el nombre se asimila con nuestro estilo de vida. Como yo decía, cuando hay uno que es terrible, le ponen el nombre que le quieran poner. Pero también yo conozco siervos de Dios que tienen un excelente nombre. Esa es la ungida de Jehová. Esa es una obrera del reino. Esa es una intercesora con poder. Esa mujer el Señor la ha transformado, la ha cambiado. Y hoy día no es aquella bla, 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 bla que era. ¿Usted ha visto eso, hermanos? Yo lo he visto. Porque muchas veces nos enfocamos en lo negativo. Pero ¿cuándo vamos a comenzar a enfocarnos en lo positivo? En lo bueno de Dios. En lo que Dios quiere hacer en tu vida. En lo que el Señor ya ha predestinado para ti. Porque Dios no te tiró al mundo y sálvese quien pueda. No, amado. Eso no es así. Tú naciste con un propósito. Muchas veces los padres fallamos, ¿verdad? Porque no llevamos a nuestros hijos al propósito que el Señor ya había establecido para ellos. Y muchas veces tú no puedes esperar algo. El bebé que hay aquí ahora es el que el varón tiene en los brazos. Yo no puedo esperar que él se levante, él se vista y diga, me voy para la iglesia. Eso es ilógico. En nuestra naturaleza humana es ilógico. Porque lo justo y correcto es que la familia diga, hoy vamos a un encuentro con Jesús. Aleluya. Hoy nos vamos a preparar porque la palabra registra, instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará. Sin importar los desafíos que se encuentren por delante. Porque hay gente que ha conocido al Señor, lo instruyeron en el camino del Señor, pero en cierto tiempo se apartaron del Señor. Y como decimos en el buen puertorriqueño, ha dado cantazos por ahí de un lado al otro. En otras palabras, que ha ido sin rumbo y sin un propósito fijo, bien lejos y bien apartado del Señor. ¿Verdad que sí? Que es imposible esperar que un niño lo haga solo. Nos corresponde a nosotros. La palabra dice que los instruyamos para que hoy por hoy, o mañana por mañana, venga Cristo hoy o se tarde dos mil años más, tú puedas decir, yo he peleado la buena batalla. Yo he peleado como el Señor me ha mandado a hacer. Yo he caminado. Yo me he enfocado en el banco de la soberana vocación que es Jesucristo. Si ellos decidieron hacerlo mal, ellos tendrán un encuentro con el Señor. Pero nunca dejes de declarar que tus hijos se perderán. Nunca dejes de creer que tus hijos lo van a alcanzar también. Porque ¿sabes qué? Hay poder en nuestra boca. Hay autoridad en lo que decimos. Y tenemos que declarar con sabiduría. Porque ya hemos escuchado muchas veces los cambios de nombre. El morón este, y que me perdonen los hermanos que estén en internet o los hermanos que están en la casa. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Yo lo he escuchado? ¿Tú eres sordo? Muchas veces le cambiamos el nombre a las personas sabiendo que los que fallamos muchas veces somos nosotros. Porque es más fácil echarle la culpa a otros. Yo puse un post en este día relacionado con eso. Es más fácil buscar a quien juzgar. Es más fácil encontrar a quien echarle la culpa. Tú fuiste, ¿quién? Pues tú y todos los dedos señalando para acá, para allá, por todos lados. ¿Sabes qué? Es hora de que nos enfoquemos con un propósito. Es hora de que caminemos al plan y al propósito que Dios tiene con nosotros. Dice la palabra en el libro de Daniel. Y se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Daniel, capítulo 1, del 5 en adelante, pero voy a empezar en el del 1 en adelante. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén y Lasitio. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. Y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar y a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No nuestro Dios, su Dios, que hay una gran diferencia. Hay un solo Dios mediador, el rey de reyes y señor de señores. Pero cuando tú no conoces al Dios nuestro, tú te confundes creyendo que hay otros que tú le puedes llamar Dios. Y déjame decirte que estás equivocado. El único Dios que yo conozco se llama Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Amén, para que podamos entender las escrituras. Entonces, el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de las familias reales y de los nobles. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno. De buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Él no mandó a buscar a cualquiera. Él estaba buscando gente específica. Aleluya, vio eso. Y les mandó que le enseñaran las escrituras y la lengua de los caldeos. Ahí ya comenzó a cambiarle el nombre. Ellos venían de una ciudad y él quería que aprendieran a hablar de otra manera. Que los instruyeran de otra manera. Él quería cambiar, ¿qué? Su interior. Pero miren lo que pasa, hermanos. Aleluya. Estoy sudando. Aleluya. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por tres años. Aleluya. Al cabo de los cuales estarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aleluya. De los hijos de Jodá. Y el jefe de los oficiales le puso nombre nuevo. A Daniel le puso Belcesar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Sarías, Abednego. Les cambió el nombre. Ellos eran de otro lugar. Y él los preparó. No dice que estuvo un mes. No dice que estuvo una semana. Por tres años esos jóvenes estuvieron siendo preparados. Por un propósito. Cuando tú llegas al camino del Señor con un nombre. Es necesario que tengas una preparación. Es necesario que tengas un conocimiento. Es necesario que tú te enfoques en el llamado que Dios tiene en tu vida. Para que tú puedas dar lo mejor de ti. Porque realmente necesitamos un nombre nuevo. Un nombre que se llame autoridad, conocimiento, sabiduría. Que tú le puedas impartir a otros. Y ellos puedan entender quién es Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Se propuso a Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Aún tú estando en la casa del Señor. Aún estando tú siendo preparado para un ministerio. Van a venir otros a tratar de contaminarte. Van a venir otros a tratar, perdón, de hacerte ver pequeñito. A tratarte de hacer creer que tú no vas a alcanzar lo que ellos están alcanzando. Hay otros que te quieren hacer ver menos que ellos. Pero estás en la casa de los milagros. Estás en la casa del rey. Tú estás siendo preparado por un propósito. Y no es fácil, amado hermano. Porque a veces los que comen contigo en la mesa son los primeros que te traicionan. Y si no me creen, vamos a la santa cena, a la última cena del Señor. ¿Quiénes estaban sentados allí con él? Él sabía exactamente quién era el que le iba a traicionar. Y aún así él no le cambió el nombre. Nosotros hoy día sabemos que él era el traidor, ¿verdad que sí? Y cuando decimos, Judas, tú te ofendes. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Traidora? ¿Tú me estás diciendo, Judas, a mí? Ah, ah, ah. Y cuando viene alguien que te saluda y tú, el resto de Judas. ¿Es o no es, hermano? ¿Estamos hablando de una realidad bíblica o no? Y tú vienes y le pones el cachete. Y el otro, arrancándote el cachete y tú. Porque en tu interior estás diciendo, eres de Judas. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto y también he escuchado gente decirlo. Y yo digo, wow, qué comparación tan difícil. Qué cambio de nombre tan fuerte. Pero muchas veces es menester que enfrentemos esas situaciones para ser preparados para el propósito poderoso que Dios tiene contigo. Para ser preparados en el camino que Dios te va a llevar. Porque este camino es desde Peaches and Cream. Ah, ah, ah. Déjame decirte. Aquí hay postrecitos. Pero también aquí hay vianda. Y la vianda, mire. Déjame abrirla porque puede que me ahogue yo misma. ¿Usted sabe una cosa? La vianda. La vianda. Hay que bajarla con agüita. Y muchas veces con leche. Aleluya. ¿Usted sabe por qué? Porque lo bueno se lo come cualquiera. Lo que gusta se lo puede comer facilito. Pero cuando te están hablando algo que te está moviendo una costillita. Y tú como que empiezas a hacer así mover la cabeza. Estará hablando conmigo la pastora. ¿Te habrán dicho algo que yo dije? ¿Por qué será? O al contrario. ¿Habrán dicho algo de mí? ¿Alguien estará comentando algo que no debe? Hermanos, todo esto es relativo porque tenemos que madurar en el Señor. Está bueno la dulce. Está buena la leche. Pero muchas veces tenemos que comer vianda. Y cuando viene la vianda te dice que a este punto donde estamos nosotros tenemos que conocer a las personas que están a nuestro lado. A este punto que estamos te quiere decir que cuando tú estás siendo preparado en el plan de Dios, nos enfrentamos, María, con los más grandes ataques. Oye esto, Rolando, nos encontramos con gente que creemos que no son y que son. Nos encontramos con gente que de frente te das la comida así, te ponen el platito y en la espalda tienen un puñal esperando que tú te vires de frente. Ay, te puñó solo. Hermano, estamos en la realidad. No quiero decir que tú vienes a la iglesia y te van a atacar. No, porque nuestro ataque no es con la gente que tú tienes a tu lado. Nuestro ataque no es contra carne y sangre, amado. El ataque son de las personas que se dejan usar del enemigo para desenfocarnos del plan que Dios tiene en nuestras vidas. Y algo específico que dice esta palabra es que ellos estaban ahí, pero le pidieron al rey que no querían contaminarse. La casa del rey. Él separó la mejor porción de la que él comía del vino que él tomaba, que yo me imagino, yo no sé mucho de vinos y yo reprendo al diablo que no me guste nunca, pero me imagino que sería como dulcecito. Los vinos son dulces, no todos. Hay algunos que son deleitosos al paladar, hay otros que son secos, ¿verdad que sí? Yo no soy catadora de vinos tampoco, pero sé porque leo, me gusta leer. Y hay algunos que deben de ser bien, bien, porque tú comes vinito con diferentes carnes, ¿verdad? Con la carne blanca tú comes vino blanco, con la carne oscura usas el tinto. Y separaron para esos jóvenes lo mejor. Pero ellos sabían quién era el Dios que ellos les servían. Ellos sabían que toda esa abundancia que ellos podían ver, que todos esos deleites, esos manjares, no los podían hacer desenfocarse a ellos del que los había llamado. ¿Qué puede ser lo que te desenfoque a ti? ¿De qué manera te van a llamar? Y te van a decir, el party está awesome. ¿De dónde vas a venir? ¿De veras que te va a quedar? Uh, qué aburrido. Party pooper. ¿Ustedes han escuchado eso? Hello, hermano. Yo he escuchado eso. A gente que quiere caminar con Dios de verdad. A gente que se está negando a la vida. A gente que le dice, chico, por favor, no me provoque. Respeta mi espacio, que yo quiero respetar el tuyo. Mira, hermano, yo los he visto. Yo los he escuchado. Y no estoy hablando de esta casa. Son de gente que tú te encuentras en el camino. Y revelaciones del Espíritu Santo que te lo dice. Mire, yo estuve, hermano, 18 años, quizás 20. 20, 18 años en una misma iglesia. Y vi gente llegar con sus debilidades. Y querían servirle a Dios. Querían agradarle a Dios en espíritu y en verdad. Y venían los que se dejaban usar por el mismo infierno a sonsacarlo. Pero si tú te arrepientes y vas mañana. No entiendo. Uf, que tú vas a estar cinco días en la iglesia. Hello. Con uno es suficiente. Una hora, una hora es suficiente. Gente que nunca ha tenido un compromiso con Dios. Gente que dice ser y no es. Gente que no le importa si tú cumples o no cumples. Gente que lo menos que le importa es el respeto que tú le puedas tener a Dios. De eso nos encontramos mucho en el camino. De los que te hacen la vida imposible sin que tú te des cuenta. Porque como hace el enemigo. Sigilosamente para que tú no te des cuenta de lo que te están haciendo destruyéndote. Para que llegue el punto que tú te cansas tanto y tanto. Y mira, para esto yo me quedo en mi casa. Como si Dios tuviera la culpa de lo que te pasa. Como si Dios fuera responsable de las situaciones con las que tú te confrontas. Que fácil se le hace al enemigo hablar a tus oídos. Que fácil se le hace al enemigo engañarte. Mostrarte el mundo que te rodea. Y Dios te está mostrando el mismo mundo. Lleno de bendiciones. De situaciones fáciles. Con gente que te puede levantar las manos. Y no lo podemos ver, amado. No nos damos cuenta. Hay dos iguales. Uno para bien y uno para mal. Porque en un lado tengo la bendición. Y en otro tengo la maldición. Escogeos hoy a quien servís. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú te quieres levantar. Y llega el primo del primo. El amigo del tío. El otro. Vamos. Pero miren. Si tú le pides perdón a Dios. Él te va a perdonar. Tú sabes que tú todos los días puedes pedir perdón. Claro que sí. Pero tú sabes que no juegues con Dios. No juegues con Dios. No juguemos con Dios. Porque Dios se va a cansar. Y en el momento que tú estés al borde del precipicio. Y déjeme aguantarme porque es capaz de que me caiga de verdad. Que tú estés en el borde del precipicio. Va a venir uno que te va a empujar. Ay, se cayó. Si yo lo que quería era acarrarlo. Se cayó solito. Hermanos, ¿estamos en la realidad o no estamos en la realidad? Tú sabes el precio que te han puesto a ti. Tú sabes el valor que te han puesto a ti. Ya vas a ver cómo cae. ¿Cuántas veces te he escuchado eso? Te han puesto hasta el pie para que tropieces y caiga. Y si no fuera por el amor y la misericordia de Dios. Y por los hermanos que interceden y oran por cada uno de nosotros. Sabría Dios lo que pudo haber pasado con nuestras vidas. No todo el que está a tu lado tiene una buena intención para contigo. Date cuenta, seis meses atrás, tú no tienes el conocimiento. Tú no tenías, perdón, el conocimiento que tienes ahora con el Señor. Y hay cosas que seis meses atrás tú la veías de una manera y hoy la ves de otra. Y dices, ¡guau, lo que me estaba perdiendo! Si esto está poderoso, hay cosas que duelen y que molestan. Y si la pastora viene con el moño parado. Amén. Mira qué bonita me veo hoy, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Y te dicen cuatro cosas y tú no podías coger ella un mejor momento para decirlo. ¿Verdad? Y dice, como que hoy me cayó todo encima. Y a veces, ¿qué le habrá pasado a la pastora? Es que tanto está dando las gotas en las piedras hasta que hace un agujero. Y esto es de vida o muerte. Si yo no te doy un aviso a tiempo, te pueden destruir la vida. Si yo no te hablo a tiempo, te destruyen a ti y destruyen todos los que están a tu alrededor. Porque no hubo alguien que escuchó la voz atenta del Señor y te dijo, ¡detente! No dejes un paso más. Dios tiene algo mejor para ti. Hoy estás en esta situación y quizás no lo entiendes. Dios, desde febrero estoy así, ¿qué? Pero si yo salí para hacer esto bien y mira cómo llegué. Yo salí a disfrutar y me ha pasado tantas cosas. No sabes de lo que Dios te puede estar librando. En tu trabajo. En el lugar donde tú vayas. Tú no sabes de lo que Dios nos puede estar librando. Dios no hace nada a media. Dios lo hace perfecto. Los que no entendemos somos nosotros. Y hablamos de Daniel y vemos a Daniel en un líder. Pero él tenía otros tres hombres que estuvieron con él. Él tenía otros tres que le levantaron las manos, que oraron con él. Que le creyeron a él. Porque no todo el que está a tu lado te cree. No todo el que está contigo te cree. Y tú estuviste media hora hablándole. Y cuando tú vuelves le entendiste. Ay, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Cierto o falso, hermano? Porque sabe que no todo el que está con nosotros tiene nuestras mismas características. Ni tiene nuestro mismo nombre. Aleluya. Eres bienaventurado. Eres bendecido. ¿Sabes qué? Has escogido el lugar perfecto para levantarte. Para salir de este lugar con una bendición extrema. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere llevarte más allá. Es necesario que entendamos la palabra del Señor. Necesitamos un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud muchas veces le llamamos nombre. Oficio. Ay, si yo no hubiese estado haciendo esto. Quizás las cosas no me hubiesen ido de esta manera. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para mí. Dios está preparando un lugar para nosotros. Yo no sé si usted lo ha creído. Eso lo registra la palabra. Yo quiero llegar a ese lugar. Hay calles de oro. Hay mar de cristal. Ahí yo voy a estar, mi hermano, gozando en la presencia del Señor. No más llanto. No más dolor. No más tristeza. Sin importar las aflicciones que tenga que pasar aquí. Es necesario que cambiemos nuestra actitud. Es necesario que comenzamos a ver el compromiso con Dios de una manera diferente. Gente, ¿sabes qué? Aunque te duela, aunque te, mire hermano, aunque te pongan un puñal en tu corazón y te lo estén moviendo de lado a lado, aunque te duela, levántale la mano al caído. Levántasela, levántasela, porque hoy eres tú. Mañana puede ser otro. Pasado puede ser otro. Y cuando vamos a ver, es una cadena de bendición. Es una cadena de bondad. Porque donde el enemigo pone la mano, el Señor lo cambia. Porque el enemigo te trata, te trata, te provoca, te tienta. Pero Dios vino a darnos fortaleza. Dios vino a decir, no, 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 si tú clamas a mí, yo te voy a responder. No, si tú crees en mí, yo te voy a levantar. Si verdaderamente tú lo declaras de lo profundo del corazón, verás mi gloria. Aleluya. Pero ¿sabe qué? A veces lo declaramos, a veces lo leemos, a veces lo escribimos. Pero muchas veces no lo creemos. Aleluya. Hasta que no estamos ya al borde de la desesperación. Permítele al Señor que te cambie el nombre en esta noche. Permítele al Señor que te diga, mío eres tú. Tú eres mi perla preciosa. Tú eres mi lirio de los valles. Tú eres uno de los míos. Tú eres un escogido. Yo tengo planes para ti y los tuyos. Yo te voy a mostrar a ti lo que tú nunca has visto. Pero ¿y cómo? Si vamos a seguir en el mismo lugar. Porque esto se trata de actitud. La actitud o el lente con el que tú comiences a ver las cosas. Vas a ver lo mismo. Pero tu dependencia en Dios te hace cambiar las atmósferas. Tu dependencia en Dios te enseña a ti que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Daniel resistió ahí dentro, pero los compañeros que entraron con él resistieron también. Tu actitud hace que los otros crean. Tu actitud, aunque tú veas que parece que nada está pasando, tu perseverancia te va a cruzar al otro lado. Y Dios va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Aunque parezca que hoy tú estás atrás, Dios te va a brincar por encima de todos ellos. Dios te va a tomar de la mano Dios mismo y te va a decir para que sepan quién soy yo. Para que sepan que el tiempo que me dedicaste a mí no fue en vano. Porque aprendí una vez más, amado, que ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Está en Mateo, porque yo lo sabía, pero lo quería buscar con exactitud. Está en Mateo, tu trabajo en Dios no es en vano. Llorarás en tu soledad. Hay quienes no te puedan entender en tu angustia. Cuando solamente tu almohada sabe qué es lo que está pasando a ti, ahí es cuando a Dios le place cambiarte el nombre y decirte yo te levanto, yo te levanto, yo te restauro y te voy a dar lo que nunca has tenido y le voy a demostrar a otro que creer en mí te es recompensa. Le voy a demostrar a los demás, le voy a demostrar a los demás que hay gozo, Lijo. Oye, esto sí que me gustó. Me gustó cuando te levanten falsos testimonios siendo mentira. Eso trae bendición. Dios, deja que todos hablen, deja que todos señalen, deja que todos creen. Acuérdate que Dios te ha cambiado el nombre. Dios te ha cambiado el nombre. Ya tú no eres la misma persona que entraste por la puerta. Tú eres un adorador, tú eres un intercesor, tú puedes ser un maestro, tú eres un oradoro que tú te bates rodillas y clamas y clamas al Señor. Señor, orando no tan solo por tu causa, sino por la causa de los que están a tu alrededor. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Qué tú vas a hacer con la palabra impartida? Necesitamos un cambio de nombre. Tú vas a orar al Señor y le vas a decir, Señor, quizás no había visto las cosas de este punto de vista, pero hoy aprendí, Señor, que tú tienes algo mejor para mí, que no importa cómo me vean los demás, que no importa cómo te puedan llamar a los demás, lo que importa es que tú no te contamines. Azarías no se contaminó. Azarías tenía a su líder, que era Daniel. Él creyó en Daniel. Él oró con Daniel, perdón. Él se mantuvo separado para no contaminarse. Y todos los manjares que le presentaron, porque el enemigo conoce tu debilidad. Si tú estás en escasez a los demás, a lo mejor, perdón, te muestra abundancia para que tú caigas. Ay, mira, si aquí me lo dan todo y no tengo que ir a la iglesia. Mira, cuando yo quiero dormir hasta tarde, la pastora se antoja de que haya ayuno. Mira, hoy que yo podía estar todo el día disfrutando, tengo que dejarlo a mitad porque hay que ir a la iglesia. Esto es tú y Dios. Esto se llama compromiso. Esto se llama compromiso. ¿Cuántos te provocaron hoy para que te quedaras? ¿Cuántos te insistieron? Cuando mejor está, nunca hacemos esto. Hello. Pero tú llegaste al lugar donde Dios tenía una palabra para ti. ¿Qué vas a hacer tú de hoy en adelante? ¿A dónde el Señor te va a llevar con esta palabra? ¿A Sarías o a Benego? Fue un gran hombre de Dios. Él siguió y llegó a ser un gran evangelista. Y yo declaro que la Sarías que tenemos aquí es un siervo de Dios. Y yo declaro que ese, es más, yo le voy a pedir a Sarías que se ponga en pie. A Sarías, levántate. Levántate. Un aplauso a Franklin. Usted sabe que él se llama Franklin a Sarías. Y cuando el Señor me daba esta palabra, yo estuve pensando en ti y estuve orando por ti. Porque yo veo en ti un gran hombre de Dios. Yo veo en ti ese hombre que Dios ya separó desde el vientre de su madre. Y yo sé que quizás a veces te pones como que medio dificilito. Yo oro por ti más porque yo te amo. Y yo sé que hay veces que tú dices, esta pastora, ay Dios mío, devuélvala en Puerto Rico. Pero sabe que él me ama, hermano. Él a mí me ama. Y yo sé que él me ama de corazón. Porque ese joven que usted ve ahí ha cometido errores conmigo. Boberías entre jóvenes. Pero también ha sabido agarrar el teléfono y llamarme y pedirme perdón. Para que usted sepa, Dios tiene un cambio para ti. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Dios tiene un futuro ya marcado para ti. Dios tiene promesas que tú las vas a ver. Decláralas sobre tus hijos. Decláralas sobre tu familia. Porque yo te quiero decir que en Dios hay más. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Dígale al Señor, venga pastor, que tú verdaderamente aceptas un cambio de nombre. Y declara que el nombre que el Señor tendrá para ti es uno lleno de virtudes. Es uno lleno de cosas hermosas y poderosas. No importa lo que diga tu certificado de nacimiento. Dios tiene otro nombre para ti. Te puedes llamar Edwin, Juan, Mireili. Se me olvidó tu nombre. Eva. No importa cómo te llamen. Lo que importa es cómo Dios te va a llamar de ahora en adelante. Cómo te van a llamar los que están a tu alrededor. Comienza a hacer cambios en tu vida. Comienza a trabajar para algo más. Tu vida no depende de quienes estén a tu lado. Tu vida depende de lo que tú quieras llegar a ser. Dios es bueno. Dios es real. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. 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 Amén.